Poco más de 8 mil en 2014, esa cifra ya superaba los 12 mil. Si hablamos de inversiones, las empresas brasileñas en Chile se concentran en el sector servicios financieros y a la fecha acumulan capitales por 4.600 millones de dólares. A continuación, les mostramos historias de brasileños que vieron en Chile un buen lugar para alcanzar sus sueños. Dicen, ah, vamos a bailar cueca, y yo me imaginaba a la gente con calzoncillos en la calle, no sé, entonces era muy raro. Hablaba castellano, yo entiendo, yo entiendo bastante bien, y ahora estoy hablando mejor, después de muchos años. Poquita ropa, la gente era desinhibida para bailar, hoy se tuve 15 años después, claro, el ritmo cambió, y el modo de la gente hace el baile también. El primer año que tuve dormía con gorro, con guante, con calcetín, con todo, como muy abrigado porque sentía mucho frío. Este registro data de 1979, cuando Severino Vasconcelos Barbosa llegó a Chile a jugar por Colo-Colo. El negro, como le dicen de cariño, nació en Olinda, Recife. Llegó cuando tenía 25 años. Colo-Colo ganó ese partido contra el jugador, yo creo que prácticamente ha decidido un campeonato. Durante su larga estadía en el cuadro, Albo hizo una dupla de Temer con Carlos Humberto Caselli, y es ídolo para la hinchada Colo-Colina. Recuerda el gran cariño con que lo recibieron. Primero diferente por ser morenito, ¿cierto? Y después más diferente por el pelo que yo usaba, que se llamaba mucho la atención. Entonces, acá en Chile me encontré con Carlito, con Caselli, y ahí sí tenemos los primeros entrenamientos. Y después en los partidos se salía, salía todo mil maravillas, porque se salía bien. Severino es pícaro, tiene la sonrisa a flor de piel. Con casi 40 años, por estos lares ya se siente chileno. De hecho, su esposa es chilena, y dos de sus cuatro hijos también lo son. Una de ellas es periodista de La Roja. Cuando usted llega a Chile, ¿cuántos brasileños había en ese momento en el país? ¿Era mucho poco? No, era muy poquísimo. Yo creo que debería ser 1.200 brasileños. Cuatro décadas después, la situación es bastante diferente. En Chile viven más de 12.000 brasileños. De hecho, entre 2005 y 2014, su presencia aumentó un 51%. Dejamos por un momento a Severino. Jorge realiza las pruebas de audio con su grupo Esquina Dos Samba. Esta noche tienen una fiesta en una conocida discoteca de Santiago. Un poquito de ese surdo, voy a cambiar. Bueno, aquí me quedo yo, pues aquí es mi set. Yo aquí, por aquí estoy, mi lugar. Aquí meto güeya con los surdos. Vamos a cantar, vamos a salir a bailar un poco más tarde también. Vamos a hacer algo bien entretenido. Hay unas garotas hoy día con unas plumas. Bueno, yo del lado de ellas soy un llavero, porque son unas negras bien grandes. Cosanova, Samba. Jorge ama la música y la cultura de Brasil. Llegó a Chile hace 18 años desde Río de Janeiro. Vino a visitar a una hermana que estaba casada con un chileno. Cuento corto, al final Jorge se quedó y su hermana volvió a Brasil. Yo cuando llegué, yo el primer año que estuve dormía con gurro, con guantes, con calcetines, con todo ese, como muy abrigado porque sentía mucho frío. Hoy en día era un poco más acostumbrado. Y en medio del boom de la Che formó Esquina do Samba, una agrupación musical que desde ese entonces hace fiestas con música brasileña todos los fines de semana, a las cuales van muchos chilenos. Jorge ya echó raíces en esta tierra. Está casado con una chilena y tiene dos hijos. Al igual que para muchos brasileños, recuerda que al principio entendía muy poco nuestra forma de hablar, que es muy rápida y con modismos. Uno de ellos lo marcó. Todos cuando conversaban decían, oye, hueón. Y de repente de allá gritaban, hueón, ven. Y decían, ¿cómo estás, hueón? Y decían, ¿pero por qué es algo malo? Bueno, no, o sea, depende de cómo te tire, de cómo están conversando, del momento. Entonces tú vas a cachar, ¿qué significa? Tú vas a cachar, ¿qué significa? A diferencia de otras colonias, en el caso de los brasileños, no se tiene certeza de cuándo llegó el primer ciudadano de ese país. Desde la embajada explican que las migraciones han sido continuas en el tiempo, pero hay periodos en que han sido mucho más visibles. Cuando Fabricio Vasconcelos bailaba Ache, las mujeres se derretían. En 2001 llegó el Ache a Chile. Fue todo un fenómeno. Todo el país bailando este pegajoso ritmo. Ache Bahía fue el primer grupo. El segundo fue Porto Seguro, liderado por Fabricio Vasconcelos. Nosotros hicimos un casting en Brasil. Nos vimos ahí como... Porque los demás estaban ahí también, pero no sabían ni el nombre de la gente. Y nos conocimos en el avión. Se formó el grupo arriba del avión, veniendo a Chile. O sea, imagínate que cada uno del grupo tenía una coreografía distinta de la misma canción. Era tanto el furor por el Ache, que dos grupos fueron al Festival de Viña del Mar. Fabricio recuerda que en ese entonces llegó una gran cantidad de brasileños al país. Todo lo que tuvieran los colores de Brasil era grito y plata. Era un programa que marcó época, que el programa hasta entonces mexicano, que marcaba 52 puntos de rating a las 5 de la tarde. Entonces, era el país completo viendo un programa. Fabricio está casado con una chilena. Hace eventos, pero está dedicado a los negocios, en especial a su gimnasio. 15 años después del boom del Ache, reconoce cómo este estilo marcó a una generación de chilenos que cambió su forma de bailar. Las niñas que llegaron con nosotros, con el grupo Puerto Seguro, todas usaban petos, shorts cortitos, y no se veía mucho. Creo que eso, por eso llamó tanto la atención también, ver los pasos que eran súper sensuales. Los pasos, poquita ropa, la gente era desinhibida para bailar. Hoy, si tú ves 15 años después, claro, el ritmo cambió y el modo de la gente hace el baile también. Actualmente, 7 de cada 10 brasileños en Chile son menores de 35 años. Son una colonia joven. Justamente de ese grupo etario es el que pregunta en varios grupos de Facebook por empleos en Chile. La delicada situación económica del gigante de Sudamérica los ha llevado a emigrar. Cuando yo llegué a 5 años, claro, había muchos brasileños, pero no tanto como ahora. Y sí, incluso por mi blog, por los comentarios que llegan, harta gente ha salido de Brasil para intentar una vida mejor en otro país y han elegido a Chile como ese país, en Sudamérica, porque igual está cerca y tiene buenas oportunidades, incluso de trabajo. Simpatía única. Fernanda llegó en 2011 acompañando a su marido. Se casaron acá. Aprovechando la gran cantidad de visitas de brasileños, creó un blog para resolver las dudas de los que vienen por turismo y los que quieren radicarse. Yo estoy aquí con las amigas de Chile y de Colombia. Saludos. Mi blog nació con esa idea de ayudar a la comunidad brasileña y a la gente que viene por turismo. Y con el tiempo, la gente le fue gustando la idea de un brasileño hablar de Chile. Sobre todo a los chilenos le encantó mucho la idea. Y ahí empecé como a tratar de acercar las culturas. Yo tengo 35.000 seguidores en YouTube. Y mi blog tiene un promedio de visitas mensuales como 70.000. Ha crecido bastante. Entonces, es bueno igual ver que de algo muy entretenido nació un trabajo. En este lugar se reúne gran parte de la colonia brasileña, especialmente cuando el Scratch, la Selección Verde Amarela, juega por alguna competencia. La carta incluye las preparaciones más típicas de este país. Existen en Santiago unos cinco restaurantes que cultivan esta gastronomía. Se me hace agua a la obra. ¿Qué es lo que estamos en este minuto? Se vino, sí. Se vino a picanha. ¿La picanha? Que es una carne tradicional brasileña también que se come mucho en Brasil. La carne es deliciosa. Aquí en Chile hay, pero hay otro nombre, ¿cierto? ¿Cómo se llama acá? Panta de Gans. Ahora tiene que saber, Francisco, tiene que saber preparar. ¿Entendés? ¿Y estas son las famosas caipirillas? Sí, caipirillas. Caipirillas hechas con limón de pica, azúcar, la cachaça. ¿Es dulcecita? Muchos extranjeros que van a Brasil, ah, quiero tomar caipirillas. Pero hay gente que se entusiasma, que quiere tomar rápido, toma una, dos, después del tercero ya está liquidado. En este restaurante junto a Severino conocemos a tres brasileños, Ana Paula, Regina y Alexandre. ¿De dónde es el samba? ¿El samba? ¿Sí? ¿De Chile? No, de Bahía. ¿Piso una cucaracha, piso una cucaracha, López? No, no sé quién es el samba, los samba nazi. Yo vení porque me enamoré de un chileno. ¿Te enamoraste de un chileno? Sí. Me nomeé chileno y vení por él. ¿Cómo nos conocemos? Sí, ¿cómo se conocieron? Facebook. ¿Por Facebook? Ajá. Ah, ¿se conocieron por Facebook? Sí. ¿Y decidiste venir a Chile? Sí, pues lo habíamos como casi un año en Facebook. Si Ana Paula se vino por amor, Regina en cambio lo hizo por trabajo hace tres años atrás. Ella es cocinera. ¿Y cuál es el secreto para que la pelloada en Chile sea una pelloada brasileña y tenga el mismo gusto que comerla en Brasil? Tiene que tener todas las cosas que tiene un Brasil que coloca en la pelloada. ¿Pero hay algún secreto? A lo mejor cocinan con un poco de baile, un poco de ritmo, algo. Yo creo que tiene que tener mucho amor para hacerlo. Alexandre, en tanto, llegó hace un par de años escapando justo antes de la crisis brasileña. Hay un grupo en Facebook que es puro brasileño. Son como más o menos 5.000. Y ahí siempre, todos los días, alguien manda algún mensaje preguntando cómo es vivir acá, cómo es lo clima, la plata, esas cosas todas. En el ámbito comercial rige desde 1996 el Acuerdo Mercosur, que permite arancel cero para todos los intercambios de ambos países. En Chile existen unas 70 empresas brasileñas, principalmente en el rubro bancario. La inversión total acumula 4.600 millones de dólares. Está muy ligada a la idea de un país donde los reglas son simples, estables, muy comprensibles, un excelente ambiente de negocios. Volvemos a encontrarnos con Severino, jugó un partido por el equipo de Colo Colo de todos los tiempos, mantiene la magia intacta. El resultado, una anécdota, triunfó 15 a 0 con un gol de Vasconcelos. Un orgullo, más que emoción y otras cosas, es un orgullo poder compartir con otras personas la humildad que tienen hasta el día de hoy. Oye, ¿todavía le chantallas porque habla muy portugués todavía? No, él habla bien, lo que pasa es que cuando a él le conviene, él se va a entender perfecto. Cuando a él no le conviene, no escucha, no entiende, no sabe lo que le están diciendo. Mi compadre tiene de todo. Yo me demoré dos años a decir Avenida Irarrázabal. Ramón. La R, parece que... La R es Cupercana. Las R es complican sin duda a los brasileños en Chile. Hay palabras que aquí tienen un significado y para ellos tienen otro totalmente distinto. Por ejemplo, cueca. Para nosotros en nuestro baile nacional y para ellos, calzoncillo. Decían, ah, vamos a bailar cueca. Y yo me imaginaba a la gente con calzoncillos en la calle, no sé, entonces era muy raro. Los brasileños contagian su alegría. Son historias de una comunidad inserta en nuestro país hace muchos años y que crece en busca del sueño chileno. Cuando va a hablar castellano, yo entiendo, yo entiendo. Seije de un Committee Hacuer pięére metros compras. Sabes. Gracias.